Hola a todos, sé que estáis cabreados porque estáis en casa y no podéis estar en el monte esperando al jabalí, tras los corzos, pero bueno, no pasa nada. Desde casa se pueden seguir haciendo cosas que tienen que ver con nuestra pasión, la caza. A que más de uno no ha limpiado el rifle o la escopeta desde que se lo compró en la almería. Pues bien, este es un buen momento para ello, así evitaréis que el próximo día que vais a cazar con amigos y luego se los encasquilla el arma. Tranquilos que dentro de poco volvemos a cazar y recordad, si estén en el que estamos cazando, el año que viene habrán más jabalíes, más perdices, más conejos y más caza para todos.